Ya a nuestro espacio de análisis, como todos los viernes, en esta ocasión nos acompaña el abogado Ramón Isaguirre y está también Javier Bravo, mi compañero jefe de contenidos aquí en Zona Franca. Bueno, el tema que yo quiero plantearles, gracias Ramón, Javier. Gracias Arnondo y gracias a... Esta semana ocurrieron algunos acontecimientos importantes y unos son secuela de cosas que pasaron en días pasados. Estamos viendo cómo la Procuraduría de Justicia de Guanajuato en esta simbiosis que se vive en este gobierno con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado está enfrentando un panorama donde cifras del Secretaría de Seguridad Pública a nivel nacional, cifras de otros indicadores que mantienen una vigencia y una objetividad, están mostrando cómo en Guanajuato hay un incremento en la incidencia de las tasas delictivas, en la incidencia de los delitos que se cometen. Esto ha sido manifestado por otros actores, ha sido manifestado por los observatorios ciudadanos, ha sido manifestado por la comunidad japonesa que se ha quejado de los delitos. Lo vemos todos los días en los periódicos con un incremento en la tasa de homicidios, muchos de ellos con características de ejecuciones. O sea, hay un deterioro de la paz pública y de la seguridad en Guanajuato. Y las, insisto, las cifras lo dicen concretamente, Guanajuato yo ocupo un tercer lugar en incidencia delictiva, Javier, si no me equivoco. Ocupo un nivel alto en agresiones de tipo sexual, en delitos sexuales, también que es algo que estamos investigando. Y la respuesta que vemos de la Procuraduría de Justicia y de la Secretaría de Seguridad, que en esta administración casi conforman una dependencia única, digamos, por la forma en que han manejado su comunicación social y sus estrategias, responde con algunas acciones que pretenden, bueno, ganar ocho columnas en los medios y que las ganan porque los temas lo ameritan. Muy sensibles. Esta semana ocurrió con él la captura de Nicasio Aguirre, el exjefe de la Policía de Silao y último vínculo... Exdirector de Seguridad Pública. Exdirector de Seguridad Pública, claro. Y último vínculo del caso Carla Silva, que es detenido y presentado de forma espectacular como suele ser este tuiteo del Procurador y del Secretario de Seguridad. Y luego con la muy rápida captura del caso que conmovió a Guanajuato del asesino de la joven Gabriela, se me olvidó la palabra, Gabriela Andrade, que resultó ser una mujer. Pero no basta. No basta porque en el peso, como que están apostándole mal, dos casos no hacen verano, dos golondrinas no hacen verano. El tema que tenemos es un incremento que hoy vemos reflejado en los medios. Incluso se habla de bandas de centroamericanos o sudamericanos que están operando en León en robos a casa habitación. Creo que la estrategia parece equivocada, las respuestas parecen equivocadas. Si bien estos casos han centrado la atención de la opinión pública, no nos están dando respuesta a lo que preocupa de fondo, que es un incremento de inseguridad en Guanajuato. Ese es el panorama que quiero plantear. Por supuesto. Y bueno, aquí habría que diferenciar, tal parece que toda la tarea de prevención se ha dejado, independientemente del proyecto Escudo, o buena parte de ella por lo menos, se ha dejado en el ámbito municipal, sin una clara corresponsabilidad o sin aclarar hasta dónde podría estar participando el gobierno del Estado, que sería mucho, muy útil en términos de todo lo que se ha desplegado, Escudo y todo esto, y sin detrimento de las facultades que tienen los municipios de atender estas tareas de prevención. Pero parece ahí un vínculo medio perdido. Y entonces hay una muy rápida respuesta en algunos casos en torno ya de la captura del presunto delincuente, pero no estamos viendo esa reacción en términos de la prevención. Y ahí yo creo que, insisto, no está muy bien definido ese vínculo, definido operativamente me quiero referir, ese vínculo entre el Estado y cada uno de los municipios, qué aporta cada uno de los municipios a estas tareas de prevención y qué deben aportar ellos, que sería parte fundamental también del trabajo de Escudo y parte fundamental de los trabajos de prevención que planteen los ayuntamientos en sus programas de gobierno, ¿no? Bueno, y hay una cuestión interesantísima que es, finalmente la postura de la Secretaría y de la Procuraduría asumen un papel homologado, como si fueran las… Sirvieran para lo mismo. Exactamente, como si tuvieran las… Exactamente la… Te voy a decir una cosa, como si la seguridad, la Secretaría de Seguridad fuera la fuerza de tarea de la Procuraduría. Exactamente. Y no, no es así, no está planteado así en la ley organical por Ejecutivo. Hay una cuestión interesantísima que es esa y el abandono de las verdaderas funciones y de la estructura que tiene la Secretaría de Seguridad Pública en su labor de prevención del delito. Ahí es donde no está incidiendo y donde estos índices empiezan a escalar. Y yo creo que si nos echamos un clavado precisamente a las cifras del sistema de seguridad pública del Estado, van a ser reveladoras en ese sentido, porque delitos que se pueden prevenir, que tienen esa posibilidad de prevenirse, como es el robo a comercio y como es finalmente las violaciones, porque finalmente hay una… hay finalmente una vertiente del tema que tiene que ver con la prevención de la violencia contra la mujer, que esa es la parte fundamental. Al final, los abusos sexuales siguen teniendo una tendencia cuando son vistos como un delito de género, una tendencia clarísima. Entonces, son delitos que realmente se pueden prevenir. El homicidio, con toda su complejidad, también no logra tener un empate entre lo que es el desarme del Estado, ¿no? Están fluyendo armas al Estado, no hay detenciones ni decomisos de armas suficientes ni equiparables a la cantidad de homicidios que se están cometiendo por arma de fuego. El sistema tiene esa bondad, te segrega, ¿no? Finalmente esos dos delitos. Entonces, ahí están las cifras, son reveladoras. Y finalmente el apunte central es cómo puede ser posible que Guanajuato esté por encima de estados que tienen mayor población y está en tercer lugar. Están solamente debajo del Distrito Federal y del Estado de México. Esa es la postura que tiene Guanajuato. Sí, yo insistiría en que hay una gran responsabilidad de los municipios, o sea, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, creo que la tarea sería coordinarse con ellos, o sea, tampoco se… yo estaría muy de acuerdo en echar toda la pelota allá, vamos, en Guanajuato, aparte del gravísimo caso de Gabriel Andrade, unos días antes, si no me equivoco, el viernes, el domingo siguiente al viernes de Dolores, el domingo de Ramos, ocurre un robo y una lesión en la calle de la Alameda, que es una calle muy central de Guanajuato, un callejón amplio de los pocos callejones en los que pasan carros en Guanajuato, tres y media de la tarde, con un herido de bala a la altura de la mejilla, o sea, vamos, por poca distancia pudo haber sido una herida mucho más grave o incluso mortal, ¿no? ¿Por asalto? Por asalto. Y esto nos está pasando, vamos, bueno, nos está pasando en Guanajuato, nos está pasando en la zona centro, nos está pasando horas que no ocurría y hay una gran… lo platicábamos nosotros el miércoles atendiendo a la marcha que se generó por varios sectores de la sociedad en reclamo a lo sucedido en el caso de Gabriel Andrade, hay una gran corresponsabilidad del municipio, pero lo que no está claro, de veras, es esto, ¿dónde nos coordinamos con la Secretaría de Seguridad Pública? Porque creo que juntos se podrían hacer más tareas de prevención, como te refieres, Javier, y bueno, y juntos con la sociedad se podrían hacer todavía muchísimas más cosas en torno de prevención, ¿no? Y creo que esto está desarmonizado totalmente, ¿no? Y está en campos separados, veíamos un concentrado también de las marchas que comienzan a hacerse muy recurrentes en Guanajuato, vamos, estamos viviendo ya cinco marchas en un lapso de cinco o seis meses. De lo que ustedes dicen yo derivaría una cosa, o sea, la Secretaría de Seguridad no está haciendo a cabalidad su tarea, está siendo una acompañante de la Procuraduría en la tarea reactiva, en la tarea punitiva, pero no está insistiendo en la preventiva y ahí deriva la coordinación, no sólo con municipios, que es importante, sino también con las fuerzas federales con presencia en Guanajuato. Es muy común que se quiera la presencia del Ejército, la Policía Federal, etcétera, pero no una tarea coordinada conjunta y permanente. O estos grandes anuncios de los blindajes con Michoacán o con Jalisco, que luego no se traducen ya en acciones concretas, ¿no? Y lo llegamos a decir aquí, Ardondo, para cuando se dieron estos blindajes, yo creo que, perdón, pero el crimen organizado no establece necesariamente una demarcación territorial que corresponde a nuestra distribución geográfica en estados, ¿no? O sea, para cuando esto se da, buena parte del estado ya tenía una importante presencia del crimen organizado, o al menos ya se reportaba así. O sea, parecería como, yo recuerdo ver que lo comentamos en este mismo segmento, bueno, en este mismo programa, perdón, parecería como si el crimen organizado, de la piedad a Pénjamo dijera, no, ya no pasamos para allá porque ya ahí es Guanajuato. Bueno, ha permeado… O aquí Lagos, que está con una situación particularmente conflictiva. Exacto. Entonces, esa lógica de creer que el crimen organizado no va a penetrar a Guanajuato porque es Guanajuato y por la frontera, una frontera más de las veces imperceptible, ¿no? Es algo mucho, muy absurdo. Pero sí creo que la gran ausencia es tareas de prevención. Bueno, y aquí está un tema central que es la muerte del escolta, miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado en una práctica de seguridad, en una prueba de valor. Otra vez le ocurrió a Álvaro Cabeza de Vaca que sus entrenamientos se vuelven extremos y aquí con la pérdida de una vida y que en este momento la Procuraduría de Justicia sí no ha emitido hasta ahora ningún tuit para decirnos quién es el presunto responsable de un homicidio, que puede ser incluso culposo, pero que debe ser investigado y más por haber ocurrido en instalaciones oficiales. Bueno, ahora circula un video que pues es, no sé si fue o amigo, porque es un video tomado internamente. Yo pondría una puntualización, qué curioso, digo, es una percepción personal, digo, podría estar equivocado, pero qué curioso que cuando comienzan estos excesos o cuando ha habido estos excesos, que solamente se dan con las gestiones de Álvaro Cabeza de Vaca, yo no he visto otro ejemplo similar, los propios agentes empiezan a grabar los entrenamientos que para ellos se vuelven excesivos, porque generalmente vienen con una denuncia adjunta. El video revela muchas cosas, el video nos da una muestra de cómo pasaba un minuto prácticamente. 56 segundos. Vamos, porque el video no alcanza a captar el momento en el que sacan a Mario. Bueno, es que no lo sacaron, ellos no, tuvieron que acudir los bomberos de Guanajuato a sacarlo, pues esto pasó. Es una fosa bastante considerable. Y ocurrió una hora o máximo después hasta que le llamaron a los bomberos. No cualquier nadador, digo, para aquellos que no sepan muchas cosas, las fosas de clavados tienen una profundidad considerable, precisamente por la presión de la caída. Entonces, no cualquiera puede nadar y soportar la presión del agua hasta el fondo para poder rescatarlo. Y tenemos el video, ¿no?, para verlo. Ahorita lo... Entonces, el tema aquí es que se revela realmente cómo el propio instructor no accede a rescatarlo. Hay incluso algunos gritos donde dicen, ya sácalo. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que habría que verificar, y algunas consultas que hemos hecho con algunos abogados, es la figura del homicidio culposo o... Claro, a ver, con audio original. No lo tengo. Bueno, eso es tomado audio, no te ve, pero todos estos lo tenemos también. Porque es importante el audio, revela un poco la actitud que asumieron ahí, ¿no? Exactamente. Y entonces ahí, si ya impides el rescate, ya cambia completamente la figura y el delito. Pero el asunto es que con todas estas pruebas, el lugar y las condiciones en las que se realizó esto, vamos, ocurrió esto, no ha habido una postura. Yo te diría dos temas. O sea, desde luego, la decisión interna, y son los dos personajes. Álvaro Cabeza de Vaca, Secretario de Seguridad. Todos están inscuidos. Que no hay una supervisión de las prácticas que se hacen ahí, ¿no? Que pueden estar violando derechos humanos. Si alguien no sabe nadar y se lo vuelve a arrojarse a una fosa, pues es un tema delicado. Hasta si fuera un delincuente como en Abu Ghraib, menos aún el elemento de funciones. Digo, derechos humanos también tendría que estar interviniendo. Y dos, la investigación que debe derivar, que toca la otra parte del tándem, que es la Procuraduría de Justicia, de la que no sabemos nada. Incluso la revisión de este tipo de procedimientos, ¿no? La revisión de estas prácticas tan extremas. A ver, vamos a verlo. Adelante. ¿Sí, ya viene? Sí, está ahí. A ver. Ahí se arroja la persona que pierde la vida. Ahí está, ahí está. ¡Súmete! ¡Súmete! ¡Vámonos! 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 ¡Ya! ¡Métete! ¡Vámonos! 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 Además, en medio, como decía Javier, en medio de una práctica con instructores que se supone que están capacitados para ello, en donde conocen tiempos de respuesta, conocen cuestiones de auxilio, etc. La Secretaría de Seguridad Pública depende de la Dirección de Protección Civil, que anda revisando los balnearios de todo el Estado. Yo no digo que es un funcionario muy competente, pero incluso tendrías que tomar algunos de los protocolos que ellos se dedican a establecer para esas mismas prácticas. Es una prueba de valor, no de natación. Y si vas a hacer una prueba de valor con estas condiciones, el no tener a gente capacitada para que... Vamos, en una prueba de valor puede suceder cualquier cosa, ¿no? Si se maneja un cierto nivel de riesgo, tienes que tener un cierto nivel de precaución. Parece que no las hubo. Está muy delicado el asunto, ha tratado de ser subsumido, hay un control de daños de parte de la Procuraduría, muy mal control de daños, que implica nada más callarse, omitir el tema, no hablar de él. Y apostarle también a cambiar la percepción. O sea, estas capturas y estas detenciones espectaculares de Solís Arzola, Nicacio Aguirre, el caso de Gabriela, todo esto es ocupar estos casos que en algún momento están ocupando... Y qué bueno que ocurra. Sí. Pero la forma de presentarlos... Exacto. Son apostarle a eso, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver en un anuncio de una detención que se hizo en Jalisco, el reconocerle a la Secretaría de Seguridad Pública que colaboró para el traslado, que colaboró... Bueno, me parece ya un exceso, ¿no? Y ya un abandono prácticamente... Ya no está funcionando, ya se presta al pitorreo. No tardan en aparecer memes de Álvaro y de Samarripa como Batman y Robin o algo así. Muy bien, nada van a decir que nosotros los creamos. Yo apuntaría, mira, qué bueno que se dan las capturas y qué bueno que se da, como en el caso de la presunta responsable de la muerte de Gabriela, con tanta rapidez. Yo sí he creído que la rapidez también tiene mucho... Bueno, la captura en sí de un presunto delincuente y luego que sea rápido tiene que ver mucho con la posibilidad de incidir en inhibir este tipo de cosas. O sea, el hecho de que la gente sepa que sí puede ser capturado, que si hay una reacción del Estado, me parece importante. En la medida en que también es rápida, me parece mucho muy... Es disuasivo. Puede ser hasta disuasivo y bueno, pues es un elemento también de administración de justicia. Qué bueno que se da. Me parece que está faltando esta otra parte y que es mucho, muy importante. Y me preocuparía mucho que se esté apostando solo al tema mediático y no al tema de fondo, de cómo deben estar operando estas dependencias, que eso es lo clave. Eso es lo que en verdad estaría bajando índices delictivos. Eso es lo que en verdad estaría generando otra realidad. Una queja recurrente es precisamente esa. ¿Por qué no se detiene al retero que vive en la esquina de mi casa? Si ya saben dónde está, si ya les dijimos dónde está. Es una queja muy recurrente. Y es lo que está produciendo el enojo que ha derivado en linchamientos. Por supuesto, ya ocurrió uno en Cortázar y otro en Guanajuato. Otro en Guanajuato justo se estaba en la marcha, esta marcha social en el tema de Gabriela Andrade. Y en la calle atrás de Presidencia Municipal, en la calle de Alonso, linchan a este guía de turistas, al que quiso robar y lo dejan en un poste amarrado. Zona Franca sacó la nota, lo dejan en un poste amarrado con letreros de soy ratero, etc. Esto, si no estoy mal informado, al momento que estaba ocurriendo la marcha. ¿En plena luz del día? En plena, eran seguramente como las 2, 3 de la tarde, no, como 2 de la tarde. Y en una calle, vamos, para quien conoce la capital del estado, también mucho, muy céntrica. Y sin una respuesta, y hay que decirlo, sin una respuesta de la policía preventiva, omisos gravemente. Yo en el resultado de la marcha decía, hay una gran responsabilidad del municipio. ¿Por qué? Bueno, pues porque no estamos reaccionando a tiempo, porque a veces hasta, porque desestimamos lo que significa ir y poner un foco en un callejón, y lo que esto propicia, ¿no? O sea, si hay una gran, gran responsabilidad. Este caso, precisamente, el que están viendo en pantalla. ¿Un guía de turistas? Un guía de turistas que aparentemente, no estoy, a ver si no cometo un error en la información que transmito, quiso robar a alguien más, a otro de sus compañeros, un iPad o algo por el estilo. Los colegas que tienen ahí recurrentes entre ellos. Y entonces lo agarran y con esta cinta canela lo ponen en un poste, ¿no? Y el cotazar más grave, porque la persona muere. Claro. Después de una golpiza, ¿no? Pero es un grado también de desesperación social. Mira, miren, el día de la marcha, las expresiones… De desaparición del Estado, ¿no? Sí, efectivamente. En su labor sustantiva. Y las expresiones, bueno, obviamente de los familiares de Gabriela, bueno, con el medio del dolor y todo esto, pero las expresiones, además de la sociedad, reclamando cuestiones verdaderamente fundamentales, verdaderamente básicas, en donde, por supuesto que la autoridad está en una falta y una falta grave, ¿no? Esas son las que llaman la atención y que están… Además, de repente te ves con una sociedad con una verdadera capacidad de reacción, a decir, a ver, le entramos, hacemos, y una falta de capacidad de este lado hasta de organizarse. Por eso la gente en León está tan enojada con la presencia policíaca en las talas de árboles. Por supuesto, sí. Cuando le hablamos a un policía porque tenemos problemas, es muy complicado encontrarlos, y ahorita tenemos aquí a toda la fuerza de tarea de León, resguardando esto. Y además con acciones de inhibición, digo, los mismos agentes policíacos nos lo han indicado, cuando cargamos un arma larga, perdón, que sea visible, sin que se utilice, es para inhibir, es para intimidar, es hacer presencia, ¿no? En buena medida el aparato policíaco… Si vas a una colonia conflictiva entre pandilleros y todo, pues se puede entender, pero en la más de casa… El aparato policíaco, vamos a ver, son 50 agentes aproximadamente para hacer una tala. Me parece que ellos mismos están aceptando tácitamente la crispación social y la adversidad con la que están trabajando, que es contra el visto bueno y la concientización que puede llegar a tener con la ciudadanía. En ello yo creo que hay algo más grave. Yo oí la entrevista que hicieron ustedes el día de ayer a Cecilia Isiaga, a las otras dos… Celia… A mí me parece que hay algo más grave. O sea, a ver, tienes una sociedad que se está organizando para defensa de cuestiones, insisto, fundamentales y como autoridad lo estás desestimando, ¿sí? A lo que tendría que estar apostando la autoridad es a la creación de ciudadanía. Y resulta que cuando se organiza, toma conciencia de cuestiones importantes, entonces la reprimes, la tratas de disuadir. ¿Por qué? Ah, porque ya no convino al gobierno que se organizara de esa manera. Bueno, me parece gravísimo, parece el peor contrasentido, ¿no? Dice Margarita Yurcena, pone en boca de Adriano, en las memorias de Adriano, una frase donde el emperador Adriano… Adriano, no es una novela, por supuesto, no es histórico. Dice que la mujer, quien más le ha enseñado sobre su tarea de gobernar es el día que una mujer le dijo, después de que no la atendió, si usted no tiene tiempo de escucharme, entonces tampoco tiene tiempo de gobernar. Exacto, exacto. Eso está pasando aquí en León. Sí, bueno, en León y en varios lados, sí, efectivamente. Oye, si nos acaba el tiempo, dejamos para la próxima semana la revisión de lo que está pasando en León, que seguramente no se compondrá mucho. Hemos ya tenido varios espacios de análisis sobre esto, el deterioro que dio la administración de Héctor López Santillana, pero bueno, ya continuaremos. Una breve comunicación, a raíz de… y la traigo mucho a colación porque creo que es algo muy relevante, de la marcha que se generó en Guanajuato el miércoles, se acordaron dos mesas de análisis de esta situación, una con la familia de Gabriel Andrade en corto para estarle informando la participación del municipio, creo que ahora cambiará radicalmente esto, pero… y otra con buena parte de la sociedad que se manifestó, con miras a ver cómo interactuamos en generar una mejor seguridad, y esta será el miércoles a las seis de la tarde en Salón de Presidentes del Municipio, y está invitado a la sociedad que quiera asistir, aportando ideas y aportando inconformidades y aportando lo que quiera. Yo nada más antes de irnos, decretaron un receso más, van dos recesos en la audiencia de Nicasio Aguirre Guerrero, el exdirector de Seguridad Pública de Silao, nos comenta nuestra compañera Edith Domínguez, pues bueno, esto ya lo tenemos en la página de Zona Franca, pues prácticamente aumenta la autoría intelectual, vamos, el peso probatorio para la autoría intelectual, pero bajo la responsabilidad de Benjamín Solís Arzola. Recordemos que a Nicasio Aguirre se le estaba endirgando esta responsabilidad como autor intelectual de la agresión contra Carla Silva, reportera del Heraldo de León en Silao. Ya tenemos la nota ahí en la portada de Zona Franca. La declaración concreta de Nicasio Aguirre es Benjamín Solís Arzola fue quien dio la orden, la orden concreta para hacer la agresión, prácticamente pues le está entregando ya toda la responsabilidad. Como abogado, Ramón, ¿cómo ves el caso? Gravísimo, por lo que dice Javier, me parece que un caso que cada vez tiene más soporte en torno a definir la participación de cada uno de los actores, que de los que se había especulado, de los que se fue integrando muy lentamente el nivel de participación que tenían, y esto creo que viene a cerrar la pinza, por así decirlo. Lo que sucede aquí es la figura que tenía Nicasio Aguirre, era autor intelectual, era prácticamente el máximo responsable de la agresión, no dentro del escalafón. Con esto, él, digamos, envilga ese papel a Solís Arzola. Vamos a esperar que lo que se dicta todavía no hay... No, dudo que ya sea una especie de negociación con la Procuraduría de Justicia por parte de Nicasio Aguirre. Digo, había mucha información que Nicasio Aguirre pudo haberle compartido a la Procuraduría. Podría ser, pero vamos, esta especulación que se tuvo desde el inicio, y que la hizo Zona Franca y otros medios, en torno a que se llegaba hasta el propio entonces alcalde de Silao, bueno, hoy se confirma que había claros elementos para sospechar la participación de personajes a ese nivel, al máximo nivel municipal, que es gravísimo. Y siento también un precedente importante en Guanajuato para frenar cualquier clase de violencia contra periodistas, contra comunicadores, y bueno... Ojalá. Contra todos, sí, ojalá. Ojalá. Bueno, gracias. Contrario, muchas gracias, Arnoldo. Gracias, Javier. Alcalde Aguirre, Javier Bravo. Terminamos por hoy. Nos vemos y terminamos también por esta semana. Aquí lo espero el próximo lunes, en punto de la una de la tarde. Soy Arnoldo Cuellar. Gracias, buenas tardes y buen fin de semana.